Buenas gente, se salió de vuelta una vez más en Phoenix Wright y Saturn Injustice For All. Lo dejamos justamente en el momento en que Andrews va a decirnos a qué se refería con eso de proteger a Matt Angard. Vamos allá. En cuanto vi el cadáver, no tuve la sospecha de que el asesino era Matt. Matt tenía que matar a Juan a toda costa. Y no tenía ninguna cortada para explicar qué hacían del momento del crimen. Las profes confirmaron mis temores, el botón y el cuchillo, pero soy la manager de Matt. Mi deber era protegerlo. ¡Hm! ¡Eso explica muchas cosas! Bueno, siempre me meo por la lógica. Por fin tenemos a la verdadera Adrian Andrews. Está más nerviosa que un conejo asustado. Y sin demás objeciones, creo que yo puedo emitir un veredicto en función de ese testimonio. Señor Wright, ¿qué opina? Parece que todo ha vuelto a ponerse al otro lado de la balanza. Así que tendré que poner toda la carne en el asador para desmontar su lógica. A ver... Y no dijiste nada, simplemente llegaste y ahí comenzaste a hacer preguntas. En cuanto a mi cadáver, tuve la sospecha de que el asesino era Matt. Y... ¿Vale? ¿Diría que se dejó llevar por su intuición? No me escribís métodos de razonamiento con los suyos. ¡Ay! Para demostrar que Adrian hizo algo, necesita tres cosas. ¿Tres cosas? Un motivo, una oportunidad para cometer el crimen y una prueba concluyente. Y si piensa que de esas tres cosas, en esas tres cosas la respuesta surge con facilidad. Eso ya deberías saberlo, Fenix. No nos enseñaron eso en el colegio, por lo menos. Yo no lo recuerdo. ¿Puedo seguir? Man tenía que matar a Juan a toda costa. ¿Y eso por qué? ¿No sería al revés? Entonces, la necesidad, según usted, era la rueda de prensa. Sí. ¿Sabe por qué Juan eligió ese evento y ese hotel para la rueda de prensa? Porque eso es lo que haría más daño al público del adorado Matangard. ¿Y usted conocía este plan, verdad, señorita Andrews? Sí, porque fui yo a la que organizó la rueda de prensa y preparó el disfraz. Pero estoy seguro de que el señor Angard no sabía nada sobre esa rueda de prensa. ¿Ah, no? ¿Tiene alguna prueba de que él no sabía nada de esa rueda de prensa? Eh, en fin. Lo importante es que esa información no estaba en su testimonio. Sí. Es cierto, señorita Andrews, correga su declaración, por favor. Se agarra lo que se puede, señor Wright. Conozco su motivo, pero no tengo pruebas para demostrar que tengo razón. Ni yo tampoco, así que ¿cómo quedamos? ¿Hizo algo el señor Angard para herirla o traicionarla personalmente? ¿Por qué lo pregunta? Usted ayudó al señor Rivera a preparar su rueda de prensa. Algo pensado para hundir al señor Angard y aún así usted le ayudó. Estamos juzgando al señor Angard, Wright. El motivo que tendrá testigo para colaborar con la víctima en su plan no nos concierta. De todas formas, esto significa que el acusado tenía un motivo para matar. ¿Por qué me sigo haciendo esto? Y no tenía ninguna cortada para explicar qué hacía en el momento del crimen. ¿Ya? Pero, ¿no declaró antes que el señor Angard se había echado una cita en su habitación? ¿No irá a decirme ahora que era otra mentira para proteger al señor Angard? De ninguna de las maneras. Cuando fui a buscarle, estaba durmiendo, se lo aseguro. Pero tampoco puedo asegurar que él estuviese dormido todo el rato. Estaba demasiado ocupada organizándolo todo. Hmm. Por más que lo intento, no encuentro ningún punto débil en su testimonio. No puedo decir lo mismo de algunas personas en esta sala. El juez me está mirando a mí, ¿eh? Te está mirando a ti, tonto. Las pruebas que confirmaron mis temores, el botón y el cuchillo. ¿Y eso? El cuchillo dista mucho de ser una prueba concluyente. Las huellas del cuchillo podrían ser simplemente un homoflaje inteligente. ¿Y entonces el botón? ¿El botón? La zona del crimen deja claro que la víctima y el asesino se pelearon. Y durante la pelea, el asesino arrancó un botón del traje de ninja fantástico. Habla de este botón, ¿verdad? Sí, se encontró entre los pliegues de los pantalones de Matt, ¿no? Eso es una prueba muy concluyente. Ay, parece que han muerto a superarle, señor Wright. Da igual, yo digo que el cuchillo no prueba nada. Modifique su testimonio. Qué triste es ver a un hombre que no puede aceptar su derrota. Y Mia me mira en plan... Menos mal que Mia puede seguir mirándome. Pero con una mirada helada. Señorita, Dios complazca al señor Wright y añada esa información a su testimonio. A ver, Juan perdió el botón durante su lucha contra Mar. ¿Y cómo lo sabe? Cuando comprobaron el hilo del botón y el del disfraz, comprobaron que encajaban perfectamente. O eso me han dicho. Yo también he oído eso. Pero ¿por qué conoce tantos detalles del caso de la señorita Andrews? No, mira, sí. Pero perdón por estar más preparada que usted. Ah, y yo que pensaba que por fin la tenía. Si puedo pillarla por algún sitio, tiene que ser por aquí. ¿Pero cómo? Pero soy la manager de Maddie, me debe de ir a protegerlo. A ver. Esa última afirmación. Vamos a explorarla un poco más. Lo que usted hizo fue apuñalar a este hombre por la espalda, ¿no? Y en el peor momento posible. ¿Cómo te atreves a decir que ella le apuñaló por la espalda? Este testigo podría haber revelado cosas sobre el señor Angard en cualquier momento. Entonces, ¿por qué esperó para hacerlo ante una gran audiencia? ¿Por la misma razón por la que el señor revela plan y o la rueda de prensa tan elaborada? La señorita Andrews quería que el señor Angard sufriese lo máximo posible. La testigo sentía rencor hacia el acusado. Esto no es las increíbles divagaciones de Fenix Wright. Deja de calumniar al testigo. La declaración de la señorita Andrews es muy sólida, como era de esperar. Ah, sí. A mí me ha sonado un poco inconsistente. ¿Inconsistente? Bueno, si la presiono un poco más, lo sabré. Ya debería saberlo. Necesitarás una prueba firme y decisiva para hacerla hablar. Muy bien, jefa. Esta vez no se escapará señorita Andrews. A ver, ya esperamos todo. En cuanto me ha quedado, tuve la sospecha de que el asesino era Matt. Conozco el motivo, pero no tengo pruebas para demostrarla que tengo razón. Dice Fenix que podría pillarla por acá. Examinar esto. ¿Y cómo lo sabe? Cuando comprobaron el hilo del botón y el del disfraz. Comprobaron que encajaban perfectamente, o eso me han dicho. Yo también he oído eso, pero ¿por qué conoce tantos detalles del caso de la señorita Andrews? No, mira, sí. Pero perdónenme por estar más preparada que usted. Ay, y yo que pensaba que por fin la tenía. Si puedo pillarla por algún sitio, tiene que ser por aquí, pero ¿cómo? A ver. Juan perdió el botón durante su lucha contra Matt. Podría ser. Pero a ver. Me está diciendo. No se lucha contra Matt, pero la autopsia me dice. El informe de la autopsia dice que... Murió ahorcado. Exacto, era eso. Este es el informe de la autopsia de la víctima. Afirma claramente que la muerte se produjo por estrangulación con un pañuelo. ¿Estrangulación? El cuchillo se clavó después de que la víctima falleciese. ¿Qué quiero decir con eso? Examinemos las pruebas. Este botón tiene sangre de la víctima, lo que indica que se arrancó del disfraz, pero ¿cuándo? Después de que apuñalacen a la víctima. Exacto, por lo tanto... Es imposible que se arrancase durante la lucha final de la víctima. Porque la víctima murió estrangulada en esa lucha. ¡Dai! Es cierto, señorita Andrews. Es imposible que este botón se arrancase durante la pelea. Este botón se arrancó premeditadamente cuando la víctima ya estaba muerta. Sí, igual el informe no estaba tan detallado, ¿no? ¡Silencio, silencio! ¿Qué significa? ¿Qué significa todo esto, Wright? ¿Sabe lo que el asesino quería hacer con este botón? ¿Qué era? ¿Tener un recuerdo del crimen? No lo creo. ¿Destruir las pruebas? ¿Tampoco? Culpar a Angar creo que es la conclusión más lógica, ¿no? Solo hay una explicación lógica para hacer algo así. Para culpar al señor Angar. ¿Por qué si no iba a poner un botón ensangrentado en sus pantalones? Sí, al señor Angar le tendieron una trampa. Trampa creada por el verdadero asesino, claro. Tal como me decía el secuestrador. ¿Y quién es el verdadero asesino? Sí, señor Wright. ¿Quién diablos es el verdadero asesino? Por fin. No puedo creer que haya llegado hasta este punto de juicio. Fénix, no bajes la guardia. No lo hagas hasta el final. El verdadero asesino. El que dio el plan contra el señor Angar es... Justamente a la señorita tan guapa que tenemos enfrente. Adrian Andrews. ¡Toma ya! ¡Adrian Andrews! ¡Usted! ¡Usted mató al señor Rivera! ¿Qué? Oh, sí. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Señor Wright! Es una acusación muy seria. ¿Tiene alguna prueba que la corrobore? ¿Alguna prueba? Todas las pruebas apuntan a la señorita Andrews. ¿Qué? ¿Qué disparate? No puede demostrar nada. Ah, ¿no? ¿Quiere probarme? Entonces, ¿qué hay de este cuchillo? Alguien apuñaló a la víctima con este cuchillo después de haberla estrangulado. Fue una forma de culpar al señor Angard, claro. El cuchillo con las huellas del señor Angard solo pudo salir de su habitación. Y solo usted cenó con él. Y sabía qué cuchillo coger. Y entonces, ¿qué es el botón que apareció en los pantalones de Matt? El botón se arrancó del disfraz de la víctima después de que falleciese. Algo que solo pudo hacer la persona que encontró su cadáver o el asesino. De ser el señor Angard el asesino... Nunca colocaría una prueba concluyente en sus propios pantalones. ¡Dale! La única persona que pudo poner ese botón en los pantalones del señor Angard es la persona que fue a despertarle. Es decir, ¡otra vez usted, señorita Andrews! ¡Ya veo! ¿Y qué hay de la funda de la guitarra vacía? Otra prueba más que culpabiliza a la señorita Andrews. Ese disfraz se usó para que el asesino ocultase su identidad mientras huía. ¿Y quién iba a saber que ese disfraz estaba dentro de la funda de la guitarra? Únicamente la persona que preparó el disfraz para la víctima. Es decir, ¡usted, Adrián Andrews! ¡No! ¡Yo! Pero la funda no tenía huías de la señorita Andrews. Y fuiste tú quien demostró que en ese momento de ella no llevaba guantes. ¡Es cierto! Ella sabía que no podía dejar huellas. Si se descubría que ella había tocado la funda, le habría preguntado por ello. Así que para no dejar huellas, usó una toalla o algo así para abrirla. Pero la copa de zumo de tomate es otra historia. La señorita Andrews dejó deliberadamente sus huellas en la copa para que quedase claro que sufrió el clásico aturdimiento al encontrarse con el cadáver. Como remate tenemos esta foto. Una foto del asesino mientras abandonaba la escena del crimen. Nadie puede creerse que esta samaritén y que él era el señor hangar. Este traje le queda demasiado grande. Y hablando de estaturas... Señorita Andrews, usted no es demasiado alta, ¿verdad? Por favor, pare. ¿Qué opinas, señorita Andrews? Por fin la tengo. ¿Señorita Andrews? Yo... Yo me niego a declarar. ¿Cómo? Hay una ley que me permite negarme a declarar sobre algo que pueda incriminarme. Vale, el derecho a guardar silencio, creo, pero... Si te hacen una acusación, creo. Algo así va, ¿no? Bueno, sí. Tiene toda la razón, señorita Andrews. La ley nos ofrece una forma de evitar autoincriminarnos. Permitiendo a un testigo no declarar si eso puede perjudicarles. ¿Qué? La gente no suele acogerse a la quinta enmienda de buenas a primeras. Aunque... Pensando en lo que pasó ayer en el cuarto del señor hangar... ¡Adrián Andrews! Sí. Piensa bien en lo que hemos hablado. De acuerdo. De acuerdo. Uff. Claro. Fue Francisca la que le aconsejó hacerlo. Seguro que le dijo a la señorita Andrews que no declarase si las cosas se ponían mal. Has hecho un gran trabajo hasta ahora, Fénix. Pero hay algo que te queda por hacer. ¿Ah, sí? Bueno... ¿Qué pasa, Wright? ¿Y ya has terminado? ¿Te has quedado sin pruebas? ¿Qué le divierte tanto, señor Edgeworth? Estoy seguro de que también se ha dado cuenta, su señoría. Todo lo que ha demostrado este abogado hasta ahora no tiene sentido. ¿Qué? Todo lo que ha probado es circunstancial. ¿Circunstancial? Sí, circunstancial. Todavía tiene que mostrarnos una prueba definitiva. Una prueba de que la señorita Andrews deseaba realmente asesinar al señor Rivera. Ah, vale. Aquí voy a empezar a tirar del hilo que quería tirar de ese tiempo. Señorita Andrews, ¿qué haría usted asesinar al señor Rivera? Sé que esto puede incriminarme, así que me abstengo de declarar. Pero señorita Andrews, proceder de esta forma es lo mismo que reconocer su culpa, ¿no cree? Quizás sí, quizás no. No hay pruebas que lo demuestren. Además, mi silencio me le impide saber de qué crimen soy culpable. No, vuelve a adoptar una actitud desafiante. Mía, ¿qué hacemos? No sé cómo, pero podríamos tener lo peor. He llegado a una conclusión. La señorita Adriana Andrews se niega a declarar. Y la teoría de la defensa de que ella es la asesina no cuenta con ninguna prueba concluyente. Eso no es cierto. Estando así las cosas, este tribunal solo puede hacer una cosa. Y es solicitar un descanso. ¿Un descanso? Solicito la defensa y la acusación que estoy en este caso más a fondo. Y en el juicio de mañana. ¿M-Mañana? No tenemos un mañana. Si no conseguimos una absolución total hoy... Un momento, su señoría. Esto, esto no es necesario. Continúa con el juicio. Por favor. ¿Qué problema tienes? Tu cliente tiene un día más de vida, ¿no? No, no se trata de eso. No es eso. Edgeworth, sé que sabes quién es el asesino. Por favor, haz que el juicio continúe. Si no consigo el veredicto, Maya... Pero no podemos seguir mientras el atestigo se niega a declarar. En fin, este tribunal... Creo que ya cachó. Sí que podemos seguir. Señor Edgeworth, ¿qué... qué dice? Es cierto que la señorita Andrews puede acogerse a la quinta enmienda. Pero si hablamos de algo que no tenga que ver con su culpabilidad... No puede negarse a declarar. Sí, eso es cierto, pero... La verdad es que hay algo que me inquieta. Señorita Andrews... Cuando encontró el cadáver, se sirvió un poco de zoom. Eh, sí. ¿Y qué? No puedo evitar que... Me parezca muy extraño. Cuando alguien encuentra un cadáver, lo primero que suele hacer no es beberse un zoom. ¿Le parece algo extraño? Bueno, ya le dije... Quiero que me expliques si había alguna razón para hacer algo así. ¿Le ruego que declarase sobre este asunto? Declarar. Su señoría, solicito que la testigo vuelva a declarar... ...sobre lo que ocurrió al descubrir el cadáver. Lo que descubramos en esta declaración no tiene por qué implicarlo. ¿Ya? Hmm. No sé qué le pasó hoy a Edgeworth. No entiendo bien su postura. ¿Está con nosotros o contra nosotros? No lo sé. El tribunal acepta la solicitud de la acusación. Señorita Andrews, por favor. Vale. No sé cómo esto nos va a llevar al hilo del que quiero tirar, pero vamos allá. El zoomo, la verdad es que no era para mí. Me quedé sorprendido cuando entré en la habitación y vi el lobby en ese estado. Cuando estaba sentado en una esquina con un aspecto cansado. Cuando le vi, ni se me pasó por la cabeza que estuviese muerto. Pensaba que se había desmayado, por eso le servía un poco de zoomo. Cuando me di cuenta de que estaba muerto, fue cuando tiré el jarrón. Y otra vez con el mismo tema. Hmm, así que el zoomo era para la víctima. ¿Por qué no lo dijo en su anterior declaración? No pensé que tuviera que hablar de algo tan trivial. Fenix, ten cuidado. Si no encuentras algo extraño, en su testimonio estamos perdidos. Lo sé. Edgeworth. ¿Qué le está pasando por el cerebro? Bueno, señor Raid, comience con su interrogatorio. Uf. A ver. Era tal como me acuerdo, pero no sé cómo se desmontaba esto. Ah, el zoomo la verdad es que no era para mí. Ya, sí, lo tenemos claro. Me quedé sorprendida cuando entré en la habitación y la vivía en ese estado. ¿Describirla de nuevo, por favor? ¿Estaba hecho un desastre? ¿No estaría así a causa de la pelea que mantuvo con el señor Rivera? Y dale, Fenix. Comprendo que tiene que ser frustrante no poder probar tu teoría, pero si quieres acusar a alguien de un crimen, primero consigue una prueba. ¡Ay! ¿Y qué vio después, testigo? Juan estaba sentando en una esquina con aspecto cansado. ¿Ya? ¿Media dormiendo, dices tú? ¿Sentado? Sí, sentado con la cabeza hacia abajo y los ojos cerrados. Parecía estar durmiendo. Acaba de decir algo un poco raro, ¿no? A ver. Cuando le vi, ni se me pasó por la cabeza que estuviese muerto. Ya. ¿Y qué pensó entonces? Pensé que Isa había desasado la habitación al haber perdido el gran premio y que después de su arrebato, se habría agotado y se habría puesto a dormir. Es lo que pensé. Ya veo, pensaba que no estaba muerto. Pensaba que se había desmayado y por eso le sirvió un poco de zumo. ¿Pensó que se había desmayado? Al principio pensé que estaba dormido, pero al estar en la habitación en tal estado, pensé que Isa había tenido una pelea. ¿Fue entonces cuando le sirvió el zumo? Sí, siempre se despertaba de mal humor. Así que se tomaba siempre un zumo de tomate. Ya veo, ¿qué ocurrió después? Cuando me di cuenta de que estaba muerto fue cuando tiré el jarrón. ¿Y cómo se dio cuenta de que estaba muerto? Lo zarandé, pero no razonaba, así que puse la copa en el tocado para buscarle el pulso. Me asusté, retrocedió unos pasos. Y tiró el jarrón. Eso fue lo que pasó. Sí. Eso es el final. ¿Eh? Tanto para bien como para mal. Y Adrián está bajando la guardia. Fénix, es nuestra oportunidad para machacar a la concesión. ¿No haces un poco duro? Señorita Andrius, ¿nos dirá la verdad esta vez? Esto es el final. El zumo la verdad es el final para mí. Ya, me falta presionar esto. Pero no viene nadie más en la habitación, ¿verdad? Claro que no. Entonces, ¿para quién era el zumo? Todo su... Ha subido tiempo, señor Wright. No puede esperar a que se lo cuente. En otras palabras, Wright, cállate y escucha. Exactamente. Ni yo mismo lo había dicho mejor. No, eh. Me quedé sorprendida. Cuando me dijeron en este estado. Cuando estaba sentado en una esquina. Aspecto cansado. Cuando le vi. No se me pasó por la cabeza que estuviera muerto. A ver. Entonces, este cuchillo. Y se me pasó por la cabeza que estuviera muerto. Cuando estaba sentado en una esquina. Aspecto cansado. Tal, 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 tal. Y... La foto del crimen. Se supone que lo viste tal que así. No se te pasó por la cabeza que estuviese muerto, me dices. Igual está más fácil de lo que estoy pensando. Pero, a ver. Esta cosa ya la he presentado tantas veces que hasta me da miedo. A ver. La funda no tiene nada que ver. El jugo. Esta es la foto del crimen, ¿no? Cuando le vine, se me pasó que estuviera muerto. Pero la escena estaba tal cual que así. Y si se supone que ya tiene el cuchillo, ¿cómo Chucha habría pensado que no estaba muerto? ¿De verdad no pensaba que estuviese muerto cuando lo encontró? No, para nada. Incluso si tenemos en cuenta que esto es lo que usted vio cuando descubrió el cuerpo. ¿Qué significa esto? ¿No es evidente, su señoría? Hay un cuchillo clavado en el pecho del señor Rivera. Cualquiera que viese esta escena se daría cuenta del instante de que estaba muerto. ¿Qué es esto? ¡Envera! Dudo que alguien cometiese el error de tomar esto por un simple desmayo. Para luego servirse alegremente un jugo de tomate. ¿Qué quiere decir? Señorita Andrius, todo su testimonio no es más que una enorme mentira. ¡No! Y su mentira demuestra claramente un hecho. ¡Que ustedes la asesina! ¡No! Parece que la defensa ha sacado a la luz la triste verdad. El acusado, Matangard, parece que es inocente. Pero... ¡Eso es imposible! ¡Se equivocan! ¡Señorita Andrius, no pierda la compostura! ¡Yo no fui! ¡No fui yo! ¡Les digo! ¡Fue Mat! ¡Lo juro! ¡Él mató a Juan! Usted fue la que se negó a declarar. Y su razón para no hacerlo fue para que no la incriminasen. Esto es porque... Señorita Andrius, le daré una última oportunidad. ¿Qué es lo que oculta que podría incriminarla? Yo... ¡Yo! ¡Me niego a declarar! Parece que voy a tener que sacárselo por la fuerza. Entonces no tiene sentido prolongar este juicio por más tiempo. La inocencia de Matangard ha quedado sobradamente demostrada. ¿Se ha terminado? ¿Hemos llegado a la verdad? ¿Qué ocurre, Fénix? Generalmente, el asesino termina por confesar su crimen. Y creo que esta es la primera vez que no es así. Me dispongo a emitir mi veredicto para Matangard. Sabía que iba a salir Edgeworth, por algún motivo. Su señoría, la acusación considera que sería un tanto prematuro emitir un veredicto ahora. ¿Qué? Y la razón es muy sencilla. La testigo aún no ha contado toda la verdad. Falta su motivo, ¿no? Típico. ¿Toda la verdad? ¿A qué sé? Testigo. No lo entiende. No sé quién le habrá metido esa estúpida idea en la cabeza. Pero mientras se sigue protegiendo tras su silencio, Matangard quedará libre. Y usted... Será declarada culpable. Eso... Eso es mentira. No le creo. ¿Qué? Me... Me dijeron que si hablaba... Que si hablaba, todo terminaría y que nunca declararía culpable a un mat... ¿De qué diablos está hablando? ¿Has perdido la razón? No... No puedo hablar. Tengo mucho miedo. Es Francisca von Karma. ¿Eh? ¿No lo recuerdas, Fénix? La señorita Andrews se crea a rajatabla las palabras de los demás. Porque le falta coraje para creer en ella misma. Entonces, ahora, la señorita Andrews... Ayer, le lanzó un salvavidas a la señorita von Karma. Pase lo que pase, no hable. Si lo hace, Matangard será absuelto. La señorita Andrews tiene una fe ciega en esas palabras y se aferra a ellas. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué se supone que tengo que hacer o decir? Wright, te sugiero que te lo pienses bien. Piensa bien en lo que este testigo hizo y no hizo. Y piensa bien en quién está detrás de este creep. ¿Quién está detrás? Es obvio, ¿no? Solo puede ser esta mujer que está ahí llorando, ¿no? Vamos, ¿qué vas a hacer? ¿Qué clase de hombre eres, Fénix Wright? Pede la solución. Olvida. Lo siento. Lo siento, pero... Hay que sacarle... ¿Qué es lo que pasa aquí? Tengo que conseguir la solución hoy mismo, eso está claro. Pero... No puedo hacer algo así. Ella parece destrozada. Señorita Andrews, quiero saber qué es lo que nos oculta. Señor Wright, ¿estás seguro que sabe lo que hace? Tal y como están las cosas, el señor Angar quedará libre, pero usted será declarada culpable. ¿Es así como quiere que acabe esta juición? ¡Cállese! ¿Cómo se atreve? Usted está intentando confundirme. ¡Ya basta! Buen intento, señor Edgeworth, pero está claro que la defensa tiene razón. Sí, se equivocan. Es una pena. Esperaba no tener que llegar a esto, pero... ¿Qué ocurre, señor Edgeworth? Señorita Andrews, ya que usted se niega de en redondo a declarar, no me queda más remedio que revelar esto ante el tribunal. No, no, no lo haga. ¡Señor Edgeworth! La testigo sufre, ¿cómo decirlo? Una enfermedad. ¿Qué? Una enfermedad que la llevó a intentar suicidarse en el pasado. ¡Cállese! ¡Se lo suplico! Por mucho que se esfuerce en ocultarlo, no sirve de nada. Tengo la prueba, tengo la prueba. ¡No! ¡Eso! ¡Eso es! Es la segunda parte del informe del suicidio, el informe tento del suicidio. Y bien, testigo, ¿sabe lo que estoy a punto de hacer, verdad? Voy a revelar al tribunal la verdadera naturaleza de una mujer llamada Adrienne Andrews. El secreto de su naturaleza dependiente. No hay nada que la aterre más que ver su secreto desvelado. ¡Por favor, cállese! ¡Se lo suplico! ¡Si la gente lo descubre! ¡Si la gente lo descubre! ¡Yo! ¡Yo prefiero! Si va a decir yo prefiero morirme, me trae sin cuidado. Edgeworth, ¿cómo puede ser tan frío? Pero si eligiese morir, le arrancaría la verdad de sus labios moribundos. Cueste lo que cueste. ¡Uy, qué duro! En fin, ¿va a contar la verdad o lo hago yo? Me es indiferente. Yo... Hablaré. Pero por favor, ayúdeme. Ya no me importa nada. Mi crimen. Uf, este es un momento muy fuerte, ¿saben? Cuando le vi de verdad pensé que se había desmayado, en serio. Pero al descubrir que estaba muerto fue cuando elaboré mi plan. Comprové que no había nada en el pasillo, volví corriendo al cuarto de Matt. Y entonces clavé el cuchillo del cadáver y le arranqué el botón. Cuando me disponí a regresar al cuarto de Matt, me encontré con un problema. Y por eso, me puse el traje del samurí de níquel. ¿Un problema? ¿Clavó el cuchillo en el cadáver? ¿Pero por qué? No está claro. Para echarle la culpa a una persona. A un hombre muy cobarde. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Puede que al tribunal le cueste entenderlo. Pero... Es verdad. Es verdad, pero ese sí no es un Matt. Ese miserable nunca le perdonaré. Entiende que su culpa quede sin castigo como la última vez. ¿La última vez? La señorita Andrews clavó un cuchillo en el pecho de la víctima, Juan Rivera. Pero no lo hizo con el fin de asesinarle. Lo hizo para que acusen a Matt Angar de asesinato. Y ese es su crimen. Básicamente manipular la escena. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Entonces la señorita Andrews no es la asesina? Señor Wright, recupera esa del shock y comienza su interrogatorio. Mi crimen. Cuando le vi de verdad pensé que se había desmayado. En serio. A ver, habla más. Pero por el estado en el que estaba el cuarto, tuvo que suponer que hubo una pelea. Dice la verdad cuando afirma que no sabía que estaba muerto. Tenía un pañuelo anodado al cuello. Pero ese pañuelo es parte del traje del ninja fantástico. Así que no noté nada extraño. Su cabeza estaba un poco inclinada hacia abajo. Así que no veía bien su cara. Por eso intenté despertarlo. Y le servía un zumo. Para descubrir que estaba muerto fue cuando elaboré mi plan. Cuenta más sobre él. ¿Cuál era su plan? Sube desde el principio que el asesino era Matt. Lo sabía porque Juan iba a revelar el mundo su punto débil de Matt. Así que Matt lo hizo para callar a Juan para siempre. Pero entonces ¿cómo se habría enterado a Matangard? Ese es el problema. Entonces pensé. Voy a manipular las pruebas para que se sepa que fue Matt. Y las pruebas más manipuladas son el cuchillo y el botón. Lo primero que pensé fue clavar el cuchillo. Comprobé que no había nadie en el pasillo y volví corriendo al cuarto de Matt. Lo hizo para conseguir el cuchillo, ¿verdad? El cuchillo que Matt usó en la escena tenía sus huellas. Pensé que si lo usaba, la policía se fijaría en sus huellas al instante. En ese momento, Matt estaba durmiendo con su disfraz puesto. Entré en su cuarto y cogí el cuchillo y volví a la escena del crimen. Y entonces clavé el cuchillo en el cadáver y le arranqué el botón. ¿Así que fue usted la que apuñalaba a la víctima? Sé que se me ponía la carne de gallina al pensarlo. ¡Qué cosa todo horrible! Pero en ese momento no tenía control sobre mi cuerpo. Actúa por mi cuenta. Por su cuenta, al apuñalar el cadáver de Juan, se me ocurrió algo. Si usaba el botón, Matt parecería aún más sospechoso. Pensó en arrancar uno de los botones y lo colocó en los pantalones del señor Anga. Sí, eso iba a ser. Pero las cosas nunca salen como se planean. Cuando me disponí a regresar al cuarto de Matt, me encontré con un problema. ¡Co! A ver, a ver, a ver, a ver, para atrás. ¿Un problema? En el pasillo había una mujer con una cámara lista para sacar una foto. Algo me dice que se refiere a Lota. También estaba una mujer con una pistola de rayos y bien yendo y viniendo. ¿Se es decir, la señora Olbach? Ya me había convertido en exclusiva de una revista del corazón, así que no podía dejar que me volviese a pasar. Y por eso me puse detrás traje de Samurai de Lincoln. Bueno, sabiendo que lo tenías preparado ahí. Usted fue la que preparó el disfraz, ¿no? Sí, lo conseguí en Global Studios. También fui yo quien lo guardó en la funda de la guitarra del día anterior. Lo hizo mientras preparaba la rueda de prensa, ¿verdad? Sí, Juan quería ponerse ese disfraz y dar una rueda de prensa. Y allí revelaría al mundo el gran secreto de Matt. Matt. ¿Y cuál era ese secreto? Eso lo desconozco. En fin, pensé que se salía del cuarto de Juan disfrazada de Samurai de Nickel. La gente pensaría que maté al asesino. Abrí la funda de la guitarra, pero procurándolo dejar huellas. No quería que nadie supiese nada del disfraz. Ya hemos oído suficiente. Después volvió al cuarto de la señora Angard y le colocó el botón, ¿no? Sí, en sus pantalones. Después quité el disfraz y le metí en una bolsa. Lo saqué del hotel y me deshice de él. Pero, ¿qué significa esto? No entiendo. Señor Edgeworth. El asesino es Matt Angard. Ayer vino a visitarme esa abogada. Francisca. Me dijo que bajo ningún concepto confesase que yo lo había hecho y que si me callaba, seguro que Matt sería de grasa culpable. No tenía opción. Tenía que confiar en ella. ¿Qué es lo que tanto te queja, chica? Lo que este testigo ha hecho es claramente ilegal, pero... Su testimonio nos confirma que ella no es la asesina. Espere, su señoría. La defensa quiere... Wright. Es inútil. Es imposible acusar de algo a la señorita Andrews a estas alturas. Exacto. No hay ninguna prueba de que ella fuese la asesina. El interrogatorio de este testigo ha terminado. Y también este juicio no puede demostrar que el testigo es culpable. Ríndase, señor Wright. Pero... Sr. Edgeworth, póngala a la señorita Andrews bajo arresto para seguir interrogándola. De acuerdo, su señoría. La acusación se encargará de su detención ahora mismo. Eso es todo. Se levanta la sesión. ¡Espere, no! ¡No! ¡No! Maya. Te he fallado. El juicio de hoy... Ha terminado. Y no he conseguido una absolución. Testigo, le importa si le pregunto algo. ¿Edgeworth? ¿De qué se trata? Antes de que se vaya, me gustaría ver una cosa. Esa tarjeta que tiene lleva un tiempo llamándome la atención. ¿Qué es? Ah, ¿esto? El señor Wright también me preguntó por ella. En aquel momento no lo recordaba, señor Wright. Pero ahora sí, la encontré en la habitación aquel día. ¿La habitación? ¿Aquel día? Sí. Encontré esa carta cuando descubrí el cadáver de Juan. Estaba junto a él. ¿Encontró esta carta junto al cadáver? Supongo que me la guardé en el bolsillo de forma inconsciente. Pero no creo que tenga nada que ver con el asesinato de Juan, ¿verdad? Supongo que no, pero no deja de ser una carta muy rara. De todas formas, dudo que sea una pista. ¡Un momento! Testigo, deme esa carta. ¡Rápido! ¿Edgeward? ¿Se da cuenta de la estupidez que ha hecho inconscientemente? No puedo creer que alguien me haya ocultado esto desde el principio. Yo, 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 yo lo quería. ¿Qué, qué pasa? Nunca he visto a Edgeward tan emocionado en mi vida. Esa carta, qué diablo sé si qué significa. Continuará. Vale, esto parece que terminó mucho antes de lo que esperaba. De acuerdo, uff. Las incógnitas de esa carta se revelarán en el próximo capítulo que vendrá dentro de un rato. Seguramente este video, pues, se suba a alguna hora que hayan dicho por ahí un poco más atrás. Y el siguiente, como a las 4 de la tarde o algo por el estilo. En fin. Se me cuidan, chicos y chicas. Nos vemos en el siguiente capítulo de Fenix Wright, Ace Attorney, que así es for all. Recuerden que estamos dentro de una maratón hasta que acabe el caso. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!